¡Vamos! Va a dar comienzo la final de este 45º Campeonato Provincial de Básquetbol aquí en el Estadio del Club Altense. Van a efectuar su salto correspondiente el 9, Montenegro y el 4 y Barra por el equipo de Pergamino. Montepietra y Heredia a los árbitros. Ricciotti. Bajiano. Ricciotti. Esteban Pérez ingresó debajo del tablero de lanzamiento. Esteban Pérez, Alende, Ricciotti. Bajiano. A Montenegro. Salió de adentro. El rebote es para el equipo de Pergamino. Palacio. Calabia. Evolución para Palacio. Abajo para el número 8. Ariel Rodríguez, la falta personal. No alcanzamos a divisar la señal de qué jugador había sido la falta personal. Y se van a hacer efectivos los dos lanzamientos libres. Ariel Rodríguez, el primero, convierte. Segunda ejecución. Dio en el aire y vuelve a convertir. Pergamino 2, Bahía Blanca 0. Alende, Montenegro. Ricciotti. Para Esteban Pérez. Al otro sector, para Fagiano. La marca de Tersoli. Alende, Esteban Pérez. Abajo para Fagiano. Pasó de largo. Tersoli bajó el rebote. Se dio rápidamente para Palacio. Palacio para Calabia. Pase fuerte nuevamente hacia Palacio. Calabia. Se amacó. No puede ser efectivo el lanzamiento. La pedía Tersoli. Lo sigue Fagiano. Jugando al borde de los 30 segundos. Mal pase. No entendió Palacio. Y el balón para Punta Alta. Ricciotti. Para Bahía Blanca, perdón. Fagiano. Ricciotti. Efectuó el lanzamiento. Dio en el aro. Doble. Ambos equipos con marcas ya definidas. Y trabajando muy seriamente. En cuanto a no dejar crear al rival. Se mueven por toda la cancha. Hay que cortinar permanentemente. Y quien se pueda desmarcar va a convertir. Como en ese caso, Ariel Rodríguez. Con buen movimiento. Y 4 a 2. Para el elenco de Pergamino. Fagiano. Alende. Esteban Pérez. Para efectuar el lanzamiento. Dio hacia abajo. Para Fagiano. Ricciotti. Doble. Doble. Tersoli. La marca de Fagiano. Se lo llevó por delante Tersoli. No alcanzó el balón Ariel Rodríguez. Se perdió por línea de fondo. Reposición lateral para Bahía Blanca. Ricciotti. Falta personal del número 5, Palacio. La primera del hombre de Pergamino. Va a reponer para Bahía Blanca Fagiano. Alende. Esteban Pérez. Fagiano. Ricciotti dando indicaciones. El balón para Alende desde zona 3. Triple. Ocho a cuatro. Ganando Bahía Blanca. Tersoli. Ibarra. El lanzamiento dio en el aro. Lo bajó finalmente Alende. Cuando le estaba cometiendo falta personal Ibarra. Hasta el momento los distancistas de Bahía Blanca. Marcelo Ricciotti y Alende son los que le están dando el triunfo. Porque ellos han sido los encargados de matar los ocho tantos. Con que el elenco bahiense se va imponiendo a Pergamino. Hoy seguramente ingresó Alende desde el inicio por su buena media distancia. Y eso lo está ratificando. Porque hasta ahora de los tres envíos que efectuó. Convirtió dos y permite mantener la diferencia para el elenco de nuestra ciudad. Hay una infracción de Tersoli en perjuicio de Calabia, perdón. Cazaca número 7 en perjuicio de Marcelo Alende. El primero de los lanzamientos giró el aro y convirtió. Nueve a cuatro. El segundo vuelve a convertir. Diez a cuatro. Seis puntos de diferencia para Bahía Blanca. Ariel Rodríguez pasó debajo del tablero. Tersoli malogró. Esteban Pérez bajó el rebote. Ricciotti. La pedía Fagiano. Ricciotti. Picando, dribleando. Esteban Pérez. Alende. Fagiano. Abajo para Esteban Pérez. Se sacó la marca de encima. Doble. Doble. 12 a 4. Sobre 4 minutos 20 segundos de juego de este primer tiempo. Ganando el equipo de Bahía Blanca. Fagiano. Viene rápido el contravolpe. Abajo para Alende. Doble. Y hay minutos solicitado por el técnico de Bahía Blanca. Bahía Blanca hasta el momento mostró las dos características de su juego. Montenegro ganan el aro propio, ganan los recobres. De esa manera todos los envíos de pergaminos que no se convierten en tanto son capturados tanto por Fagiano como por Montenegro. Y en el aro contrario hay movimiento continuo, hay rotación en zona de trapecio que permite que el envío de media distancia vía Ricciotti o vía Alende se complemente con las mandadas de Esteban Pérez y puedan ubicarse hasta el momento 14 a 4 cuando se cumplen 4 minutos 30 segundos de la primera etapa. Va a reponer desde la última línea Terzoli con Palacio. Para Ibarra. Palacio. Se desmarcaba a Calabria. La marca tenaz de Jorge Fagiano. Bueno, sobre Terzoli. La ejecución mal lograda. Viene Ricciotti. Hacia abajo. El rebote Esteban Pérez. Salió de adentro nuevamente el cachetazo allí. Se prendió en el rebote el número 8. Ariel Rodríguez. Y trae el balón para Pergamino. Terzoli. Calabria. Doble. Ricciotti. Lentamente trayendo el balón. Alende. Le estaban cometiendo infracción. Hernán Montenegro. La reposición lateral es para Bahía Blanca. Alende. Montenegro. Alende nuevamente. La pide Ricciotti. Para Esteban Pérez. Abajo para Montenegro. Salió de adentro. El rebote para el equipo de Pergamino. La falta de Hernán Montenegro. Y me da la sensación que está jugando igual que anoche. Sí, porque no ha rendido en cuanto a puntos para su equipo. Y en este caso cometió una falta en una posición donde el jugador de Pergamino no acusaba peligro para el sexto de Bahía Blanca. Esperemos que mejore Montenegro por el bien de su equipo y por el bien del espectáculo también. Fajiano. Se quedó corto. Rodríguez. Terzoli. Viene Terzoli. Lo va a cortinar allí. Y la falta personal de Marcelo Alende. Terzoli y Ariel Rodríguez. Fundamentalmente van a tener mucho trabajo esta noche porque tienen como marcas a Jorge Fajiano y a Hernán Montenegro. Y además está Esteban Pérez para tratar de anular a estos dos jugadores de Pergamino. Uno que en el juego aéreo van a ser los que van a tratar de disponer de las mejores armas para equiparar al conjunto vallense. Palacio Ibarra. Malogró en el lanzamiento. Viene el contragolpe de Bahía Blanca. Fajiano. Ricciotti. Dion Laro. Palacio. Se desmarca Calabria para Ariel Rodríguez. Doble. 14 a 8 el marcador. 7 minutos de juego de este primer tiempo al frente Bahía Blanca. Ricciotti. Alende. Esteban Pérez. Le alcanzó a quitar cuando iba a efectuar el lanzamiento Ariel Rodríguez. Abajo. Para Esteban Pérez. Doble. 16 a 8. Calabria. Palacio. Calabria nuevamente. Palacio. La pedía Tersoli. Para él fue el balón. La marca de Fajiano. Ariel Rodríguez. Se elevó. Dion Laro. El rebote es de Esteban Pérez. Para Ricciotti abajo. O para Montenegro que no alcanzó. Ahí viene el contragolpe Calabria. Doble. No le quiso poner la mano a Ricciotti. Así es porque donde Ricciotti hubiese levantado su brazo derecho tenía contacto con el brazo del jugador de Pergamino y hubiese sido falta. 16 a 10 para Bahía y equiparando de alguna manera en los tableros el conjunto de Pergamino. Entonces pienso que así va a seguir manteniendo el resultado y no se le va a escapar el conjunto de Bahía Blanca en el tanteador. Ahí va a lograr una muy buena posibilidad Ariel Rodríguez. Viene el contragolpe Fajiano. Doble y falta personal en ataque. Convalidado el doble y la falta de Fajiano cuando hay un nuevo minuto solicitado por Carlos Espacesi el técnico de la selección de Bahía Blanca que está defendiendo su título de campeón provincial por vigésima cuarta vez. Cuando se cumplen 9 minutos y 10 segundos de la primera etapa un tanteador, un tanto mezquino. 18 para Bahía Blanca, 10 para el elenco de Pergamino. Y está como les dije la razón de que desde el comienzo ambos pusieron mucho énfasis en la marcación. Porque si a Bahía Blanca se lo deja jugar libremente, hoy tiene dos buenos distancistas como Ricciotti y Alende. Y si no se lo marca debajo de los tableros pueden llegar a generar diferencias importantes para el equipo. Entonces el trabajo de Pergamino se basa fundamentalmente en sus hombres, Terzoli y Ariel Rodríguez que deben tratar de controlar la altura de los jugadores bahienses para que esta diferencia, 8 puntos cuando se cumple casi la mitad de la primera etapa, realmente no es muy significativa y el partido podemos decir que está dentro de un trámite parejo. Palacio intentaba dar a Terzoli y se le escapó el contragolpe para Ricciotti. Doble y falta personal de Palacio. Va a ingresar Levan Mastiarasvili cuando se retira del campo de juego rumbo a los vestuarios Hernán Montenegro. 20 a 10 ganando Bahía Blanca. Y Marcelo Ricciotti se va a encargar de un nuevo... Pelota en el aire y en el aire. Salió de adentro, viene Calabia. Al otro sector para Palacios doble. Ricciotti. Para Bahía Blanca. Macharasvili. Alende. Fajiano. Abajo para Macharasvili. Se va a levantar. Doble y la falta personal de Terzoli. Cuando se está preparando con casaca número 12 en el equipo de Pergamino, Marcelo López. Van va a efectuar el lanzamiento libre que le corresponde. Luego del doble, Levan Macharasvili para Bahía Blanca. Pelota en el aire, convierte. 23 a 12 ganando Bahía Blanca. Rodríguez, Calabia. Ariel Rodríguez. Caminó, dijo Heredia. Heredia dijo que caminó. Si lo dijo el referí, de alguna manera queda avalado por la autoridad que tiene este hombre dentro del rectángulo de juego, pero no estoy tan seguro de que haya caminado. Bahía Blanca marcando mucho. Pergamino está con todos sus hombres dispuestos para que los jugadores de Pergamino no ingresen en zona franca de tiro, ni traten de llegar por el juego aéreo. Bueno la marcación del elenco de Bahía Blanca, entonces a Pergamino se le hace muy difícil penetrar y no puede salir de los 12 puntos que tiene hasta el momento contra los 25 del elenco bahiense que se va imponiendo en esta final del torneo. Ricciotti le cometió falta personal a Palacio. Va a reponer el jugador Calabia con Palacio. Ariel Rodríguez. Calabia pasó de largo cuando López buscaba el rebote, Esteban Pérez le estaba cometiendo falta personal. Y va a hacer efectivo el saque lateral, el combinado de Pergamino, Calabia. Y va a intentar el lanzamiento de zona 3. No pudo, estaba la marca muy cerca. Al otro sector para López se va a levantar, le cometía falta personal Jorge Fagiano, marcada por el juez Ricardo Heredia, el número 12. Y precisamente el número 12, López de Pergamino, en los dos lanzamientos libres. Pelota en el aire, convierte el primero de ellos. 25 a 13. Le da un bote al balón, pelota en el aire, dio en el aro, bajó el rebote Esteban Pérez. Jugó hacia abajo, la quiso volcar nuevamente como anoche. Pracaso otra vez, la silbatina del público para Hernán Montenegro. El pase otra vez para López. Le tocaron el balón en el aire, no puede levantarse. Ahora sí consigue el rebote el equipo bayense cuando Jorge Fagiano manoteaba el balón. Y el saque es para Pergamino. Calabia. Y Montenegro que tiene su duelo propio con la pelota y con el sexto adversario. Anoche no lo pudo concretar, ganó el sexto, el aro. Y hasta el momento, nuevamente, esa intención de volcar la pelota al mejor estilo de los jugadores norteamericanos, no se ha podido concretar. Seguramente lo va a volver a intentar. En una de esas tiene más suerte. Con el balón Pergamino, Calabia. Está en zona 3. Para Palacio. Calabia nuevamente. Palacio corre en los minutos. El pase al otro sector para Riel Rodríguez. ¡Doble! 25 a 15. El marcador. Fagiano. Ricciotti. Esteban Pérez ingresó debajo del tablero, pasó de largo, rebotó en el aro y bajó el mismo Jorge Fagiano. Ricciotti. Fagiano. Ricciotti. Para Fagiano. Para Fagiano. Ricciotti. Para Fagiano. ¡Doble! Sale Pergamino. Balacio. Rodríguez. Rodríguez. Cuando el balón se había perdido fuera del campo. Así es. Y puedo observar que Pergamino ensaya una marca en zona 2-3. No es tan pegajoso como Bahía Blanca. Porque al tener Bahía Blanca jugadores muy grandes, si Pergamino se decide a marcar hombre a hombre, se puede cargar de faltas personales. Ahí le cometieron falta personal a Hernán Montenegro. Cuando hay un cambio en Pergamino va a ingresar nuevamente Terzoli. El que se retira es el 4-1. El saque para Bahía Blanca, Jorge Fagiano. Alende. Fagiano. Efectuó el lanzamiento. Doble. 29 por 15. Restan 7 minutos 56 segundos. Para que finalice este primer tiempo. Terzoli. A Rodríguez. Doble. Viene Ricciotti. Se ubica. Debajo del tablero. Esteban Pérez. El lanzamiento. Doble de Marcelo Alende. Palacio. Terzoli. Palacio. Lo va a levantar. Digo Ariel Rodríguez. Doble. 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 Ricciotti hizo una faja. Se frenó. Doble de Marcelo Alende. a 19 para Bahía Blanca Pergamino avanzando buscando descontar el marcador Calabia Rodríguez ingresó falta personal de Hernán Montenegro en perjuicio de Ariel Rodríguez cuando se está preparando con casaca número 6 en Pergamino Ariel Almazán y Ariel Rodríguez el hombre que va a ejecutar en estos momentos y convierte el tiro libre es el más efectivo del conjunto con camiseta celeste esta noche lleva convertidos con ese 14 tantos y es la cuota de gol que tiene el elenco que se encuentra perdiendo hasta el momento 33 a 21 14 de los 21 de su equipo 33 Bahía Blanca 21 Pergamino Alende hacia abajo allí sí la volcó pudo darse el lujo Hernán Montenegro el gusto de volcar un balón y conseguir un nuevo doble para Bahía Blanca el primer doble que hace Hernán Montenegro Almazán Ariel Rodríguez para Terzoli va a intentar hacia abajo López la falta de Ricciotti y vamos a ver si convalidó el doble valió el doble exactamente de López y va a hacer efectivo un lanzamiento la indicación del juez Montepietra de La Plata pelota en el aire dio en el aro valió lo convalidó Heredia largo quitó Terzoli viene Palacio se jugó la personal con López se elevó doble 35 a 26 el marcador favorable a Bahía Blanca cuando restan 5 minutos 28 segundos Esteban Pérez Hernán Montenegro la falta personal de Terzoli en perjuicio de Jorge Fagiano leve reacción de Pergamino fundamentada en el anticipo de sus hombres de defensa que han podido interceptar dos contragolpes rápidos que saca Bahía Blanca que eso lo sabe hacer muy bien a través de Esteban Terzoli y a través del número 5 Ricardo Palacio pudieron anteponerse a pelota que tenían destino de jugadores de Bahía Blanca y el número 12 Marcelo López se ha encargado de convertir los últimos 5 tantos de este elenco que está perdiendo 36 a 26 Fagiano convirtió el primer lanzamiento libre va a ser efectiva la segunda falta pelota en el aire vuelve a convertir Almazán Terzoli Almazán la pedía Rodríguez para López dio en el aro bajó el rebote Montenegro dio para Esteban Pérez el gancho salió de adentro Rodríguez ante la marca de Montenegro doble el número 12 López finalmente de cachetada conquistó este nuevo doble 37 por 28 el marcador Fagiano restan 4 42 Alende para Montenegro abajo doble Fagiano excelente movimiento de rotación del equipo bayense Alende lo vio a Montenegro Fagiano hizo la seña se mandó debajo del tablero y pudo concretar 39 28 mantiene esta diferencia que oscila entre 10 y 12 puntos el equipo de Bahía Blanca y si sigue ganando en los recobres tranquilamente puede elevarla así viene nuevamente el lanzamiento efectuado por Marcelo Alende Terzoli para Palacio dio para López se elevó doble 39 a 30 está ganando Bahía Blanca restan 3 48 Ricciotti Alende Esteban Pérez para Fagiano se elevó doble buena la media distancia de Jorge Fagiano hasta el momento se ubica como poste en la zona atacante de Bahía Blanca se acomoda se eleva y convierte Almazán para Pergamino con Palacio Almazán Terzoli doble 41 por 32 Ricciotti hacia la personal perdió el balón el equipo de Bahía Blanca viene por el descuento doble Palacio cuando hay minuto no algo en la mesa de control Heredia está discutiendo allí con el director técnico de Pergamino y Spacesi era el que había solicitado el minuto de descanso cuando resta exactamente 3 minutos de juego 41 Bahía Blanca 34 Pergamino se acercó Pergamino por el trabajo que sin ser muy presionante en la marca ha sido efectivo en cuanto a que Ariel Rodríguez ha conseguido obtener algunos rebotes la ayuda de Esteban Terzoli que ingresó hace algunos momentos y el contragolpe sacado con eficacia ha permitido que el elenco que estaba perdidoso en un momento por 14 puntos se acerque esté a 7 y esté coordinando sus líneas para que esta diferencia vaya disminuyendo vamos a ver que le dijo Spacesi en este minuto a sus jugadores y de que manera pueden ellos gracias a las indicaciones del técnico volver a tomar diferencia en el marcador ingresó Macharasvili nuevamente al campo de juego lanzamiento efectuado por Ricciotti y viene la salida del pergamino Almazán Palacio con la marca personal Almazán Terzoli miró el reloj falta de Almazán en ataque el 6 y el saque es para el elenco Bahiense allí está Levan Macharasvili va a poner en juego ese balón para Ricciotti Macharasvili Esteban Pérez Montenegro dio en el aro bajó el rebote López lo dejó para Palacio se viene Palacio para Almazán la pide Terzoli solo en el otro sector Palacio Almazán Rodríguez intenta la mandada a la falta personal de Esteban Pérez número 11 efectivamente Esteban Pérez debe ser la tercera falta personal no alcanzamos a divisar la tablita está de costado la tercera exactamente cuando Ariel Rodríguez va a ser efectivo los dos lanzamientos libres que le corresponden el primero de ellos convierte 41 a 35 lentamente se viene arrimando el pergamino en el marcador va a ser efectivo el segundo de los tiros vuelve a convertir 41 a 36 5 unidades en el marcador hasta el momento cuando restan 1 minuto 50 segundos Esteban Pérez abajo quitaron la media Esteban Pérez nuevamente para Montenegro y la falta de Ariel Rodríguez está apretando las marcas pergamino está buscando el hecho de que los jugadores de Bahía Blanca que rotan muy bien cerca de la zona de trapecio no permita la libertad en cuanto a la marcación y de esta manera convertir los dobles que en el caso de concretarse elevarían la diferencia en favor del equipo que está triunfando hasta el momento lo están consiguiendo y en la parte ofensiva el excepcional trabajo en los últimos 6 o 7 minutos de Ariel Rodríguez que está mandándose y que está ganando también en los recobres un punto más para Bahía Blanca Hernán Montenegro mediante tiro libre Palacio Almazán Ariel Rodríguez intentaba levantarlo marcaban Almazán desde zona 3 triple 39 en el marcador para el equipo de pergamino sacó rápidamente Ricciotti Esteban Pérez Ricciotti Fasciano hay falta personal en ataque del Levan Macharasvili perdió el balón y se está poniendo muy pero muy realmente emotivo este partido 42 por 39 luego de estar perdiendo por 14 puntos el elenco de pergamino y comienza el aliento del público para pergamino como lo presumíamos porque es el elenco que está haciendo mejor las cosas en estos últimos minutos no se dejó llevar por la marca de Bahía Blanca que fue muy pegajosa en el comienzo que fue muy fuerte que fue muy efectiva y que fue la que le permitió tomar la diferencia en el marcador recompuso lo suyo anticipó en defensa el propio pergamino comenzó a marcar de mejor manera y sumado a la tarea equilibrada en la zona de recobres le permite descontar y estar muy cerca 42-39 un marcador bajo cuando faltan 38 segundos y ahí el número 5 Ricardo Palacio tiene la posibilidad de convertir un punto más para su equipo convirtió el primero tiene opción al segundo 42 a 40 puede quedar a un solo punto de diferencia pergamino ahora pelota en el aire vuelve a convertir efectivamente restan 37 segundos 42 Bahía Blanca 41 pergamino Fajiano Macharabili Esteban Pérez Macharabili Ricciotti Macharabili Esteban Pérez 16 segundos para abajo para Hernán Montenegro dio en el aro se quedó con el balón pergamino y en el contragolpe la falta personal de Hernán Montenegro que hoy tampoco aparentemente quiere jugar Hernán Montenegro uno de los hombres más promocionados del básquetbol de Punta Alta no ha cumplido todo lo que se esperaba de él en este campeonato provincial hoy que realmente tendría que jugar en serio porque las circunstancias del partido así lo están diciendo no convierte y a la vez se está cargando de falta cuando ya termina el primer tiempo faltan solamente 6 segundos él sumó la tercera y no le brindó al equipo esa posibilidad de utilizarlo a él como hombre alto en la zona de recobre y a la vez utilizarlo como hombre goleador en estos momentos el número 5 Ricardo Palacios va a tratar de convertir este tiro libre por la regla del 1 más 1 y emparejar la situación en cuanto a números y si convierte el segundo tiro libre pasa a triunfar Pergamino convierte el primero igualado el partido 42 iguales restan 6 segundos va a ser efectivo el segundo lanzamiento libre pelota en el aire vuelve a convertir y por primera vez al frente del marcador 4 segundos dio en el aro 1 terminó el primer tiempo con dos lanzamientos de larga distancia de uno y otro elenco que dieron en los tableros el marcador parcial Pergamino 43 Bahía Blanca 42 y luego de estar en desventaja el elenco azul en este caso Pergamino por 14 unidades remontó ese marcador y consiguió igualar y pasar al frente en los últimos 6 segundos de esta primera etapa en un instante las estadísticas de este primer tiempo en la voz de Walter Rodríguez gracias Mario Luciani final del primer tiempo como ya lo dijiste vence Pergamino 43 a 42 después de estar 14 puntos en desventaja fundamentalmente supo mantener la línea no descompuso su andamiaje de equipista y pudo imponerse en esta primera fracción del cotejo jugaron por el elenco de Pergamino Rubén Ibarra que no convirtió Ricardo Palacio 8 tantos Marcelo Calabia 4 Ariel Rodríguez goleador de su equipo y goleador de la noche hasta el momento 16 tantos un hombre realmente importante Esteban Tersoli 2 Marcelo López 10 y Ariel Almazán 3 por Bahía Blanca lo hicieron Marcelo Ricciotti 7 Hernán Montenegro 3 Marcelo Valende 9 Esteban Pérez 8 Jorge Falliano el goleador de su equipo 12 y Levas Macharasvili 3 tantos final 43 42 un partido que tuvo un Bahía Blanca muy impetuoso en el comienzo que fundamentó su trabajo en una marca presión en la zona defensiva y en 3 hombres Falliano Pérez y Ricciotti uno con las medias distancias el otro con el trabajo en el tablero para elevar esa diferencia cuando se llevaba disputada la mitad de este encuentro luego a través de Ricardo Palacio y de Ariel Rodríguez Pergamino pudo jugar al anticipo en cuanto a las pelotas que trataban de llegar ofensivamente para Bahía Blanca conquistó unos cuantos recobres y cuando fue a pelear en el sexto de enfrente pudo ganar a través de López a través de Rodríguez que se convirtió en el goleador de esta primera etapa con 16 tantos y empezó a elevar no se apresuró no jugó a mil revoluciones por hora sino que trató de medir el tiempo de llegar a posiciones francas de tener la seguridad de la pelota y cuando la situación así se presentaba se mandaban y podían convertir se acercó despacito Espacesi solicitó minutos en dos veces Bahía no se pudo recomponer Pergamino siguió con su trabajo colectivo muy bien fundado llevado de la mano de Ricardo Palacio fundamentalmente y así se llegó a la final del primer tiempo con el triunfo 43 a 42 objetivamente visto desde esta cabina transmisora fiel el logro totalmente fiel justo y legítimo por lo tanto el primer tiempo de esta final del 45º Torneo Provincial de Básquetbol para Pergamino por un solo tanto 43 a 42 y un triunfo que se justifica en la parte parcial muy bien Walter vamos a hacer nuestra pausa comercial correspondiente al primer tiempo y posteriormente vamos a desarrollar la segunda etapa de esta final del 45º Campeonato Provincial de Básquetbol ya volvemos ¡Gracias! conversando los dos árbitros hay un sector algo húmedo allí en un costado del campo de juego y ahora sí pelota en el aire Montenegro Ricciotti viene rápidamente se paró en la bocha sacó el lanzamiento dio el aro bajaron el rebote los jugadores de Pergamino viene Almazán busca compañeros libres Palacio la falta personal de Claudio Severini y el saque lateral para el seleccionado de Pergamino Tersoli lo marca Hernán Montenegro sigue Tersoli para Palacio va a intentar el lanzamiento no puede la marca personal Almazán 15 segundos restan de juego dio para Ariel Rodríguez el lanzamiento hacia abajo no alcanzó Palacio y se perdió el balón por línea de fondo ya viene Bahía Blanca Ricciotti dio en el aro nuevamente el contragolpe para el equipo de Pergamino lleva Palacio la falta personal violenta de Ricciotti le largó el manotazo desde atrás muy fuerte con mala intención el cambio impuesto por Bahía Blanca el ingreso de Claudio Severini se debe fundamentalmente al hecho de que hay que tratar de evitar que Ariel Rodríguez siga teniendo preponderancia en cuanto a juego aéreo y la indicación de Carlos Espacesi es continua desde el banco la señal de que Ariel Rodríguez no se lo debe dejar libre cuando ahí aumenta la supremacía en el marcador Pergamino por dos tantos 44 a 42 45 a 42 ganando Pergamino se cruzó en el camino del balón Palacio el saque para Bahía Jorge Fagiano Severini Fagiano va a intentar levantar para Montenegro dio en el aro doble Almazán Palacio Almazán nuevamente Palacio para López dijeron dijeron que estaba perfectamente el lanzamiento salió de adentro nuevamente y el balón fuera del campo y quien se había quedado con el mismo aparentemente no estaba fuera de la cancha Ariel Rodríguez tomó correctamente la pelota dentro de la zona permitida para efectuar el juego no pisó línea lo puedo asegurar porque lo estaba mirando y el juez en este caso se ha equivocado para mí estaba muy cerca pero que Ariel Rodríguez ya haya tenido la pierna en esa zona antes de tomar el balón puede ser pero cuando él toma entre sus manos la pelota de ninguna manera estaba inhabilitado para efectuar esa jugada coincidimos plenamente con tu apreciación Walter y ahora va a reponer Jorge Fagiano para Bahía Blanca Ricciotti Fagiano efectúa el lanzamiento doble 46 a 45 nuevamente al frente Bahía Blanca Almazán Palacio lo empujaron a Tersoli que cayó tendido el campo de juego Almazán Tersoli de zona 3 quedó corto tocó finalmente Fagiano fuera del campo la reposición para Pergamino se queja Tersoli el saque para Palacios López intensa lanzamiento de adiós allí para Rodríguez falta personal de Hernán Montenegro en la cuarta del lungo de Bahía Blanca y está mirando su banco el técnico para efectuar un cambio allí está va a reingresar Esteban Pérez cuando Ariel Rodríguez efectúa el primer lanzamiento y convierte igualado nuevamente el partido 46 iguales va a ser efectivo la segunda vuelve a convertir 47 43 46 salió Ricciotti Fagiano Ricciotti Severini hacia abajo para Montenegro salió de adentro Ariel Rodríguez Palacios lo buscaba ayudar Almazán se fue abajo allí está Almazán Tersoli Almazán jugando lentamente el balón el equipo de Pergamino restan 9 segundos Palacios hacia Tersoli dio en el aro volvió a bajar nuevamente Rodríguez doble López Casaca número 12 el doble para Pergamino 49 a 46 cuando hay una falta personal todo anulado del número 9 número 8 Ariel Rodríguez va a reponer desde el lateral cuando allí están dos cambios Ricciotti exactamente se va Palacios se elevó techo de Fagiano y viene ahora Ricciotti se paró en la bocha llegó en el aro Fagiano nuevamente el lanzamiento quedó corto Fagiano otra vez doble escasa altura entre Almazán y Palacios no pudieron permitir el lanzamiento de Fagiano que convirtió el doble Almazán Tersoli penetró hacia Rodríguez doble 51 a 48 restan 16 minutos de juego importantísimo lo que está haciendo Pergamino fundamentalmente por la marca que le está poniendo Bahía consigue desbaratar los hombres altos que tiene está emparejando los recobres y mantiene esta diferencia de 3 puntos en lo que promedia 5 minutos de la segunda etapa Palacios cometió falta personal en perjuicio de Claudio Severini dos lanzamientos libres dice Montepietra votando el balón Severini pelota en el aire convierte 51 a 49 va a ser efectivo segunda ejecución pelota en el aire vuelve a convertir López López con Palacio Almazán Palacio Almazán falta de Severini número 15 y va a reponer desde un lateral Almazán para Pergamino un punto de diferencia para el seleccionado pergaminense Almazán Tersoli para ir Rodríguez amagó doble ante Fagiano y Severini se elevan todo lo depositó en bandeja y 3 puntos en favor de Pergamino Severini falta personal del número 12 López cuando vuelve a reingresar Marcelo Alende descansa Levan Maciarasvili Ariel Rodríguez sin lugar a dudas es la figura de este encuentro ha hecho todo lo que le compete a un pivot ganó recobres y cuando se mandó puso de manifiesto su capacidad física y está llevando a Pergamino al triunfo 53 a 51 cuando Claudio Severini acaba de descontar con ejecución de dos tiros libres muy buen trabajo de Pergamino que mantiene la diferencia se viene nuevamente Pergamino tratando de aumentar ventaja Palacios Almazán Terzoli hacia abajo para López la falta personal ahora del número 15 otra vez Claudio Severini es la tercera exactamente Almazán Terzoli la cortinaban Rodríguez Almazán Palacio Almazán nuevamente abajo para López no alcanzó se viene Fagiano Fagiano Marcelo Elende doble Almazán para Pergamino 54 a 53 Guaya Blanca Palacio Almazán Ariel Rodríguez para Terzoli dio en el aro va a buscar la Terzoli nuevamente se quedó corto le tocaron la pelota allí pedían falta personal pero el balón finalmente se perdió fuera del campo y es de Pergamino la reposición Palacio Almazán Palacio López abajo para él Rodríguez quitaron se viene Fagiano El Chioti Esteban Pérez falta personal del número 5 Palacio y debe ser la tercera Pergamino que se equivocó en los dos últimos ataques no se puede jugar pelota dividida hacia Terzoli o hacia Ariel Rodríguez cuando estos no han conseguido la posición aérea correcta el hecho de jugar pelota dividida significa que tanto Esteban Pérez como Fagiano como el mismo Severini puedan interceptar y esto es lo que le ha ocurrido al equipo Celeste esta noche en estas últimas dos jugadas de esta manera Vallablanca ha descontado cuando Pergamino tuvo la posibilidad de irse en el marcador dos lanzamientos ejecutados por Esteban Pérez y convertidos 56 a 53 Terzoli Almazán de zona 3 dio en el aro recuperó Pergamino Palacio Almazán Palacio Almazán nuevamente Terzoli Almazán Terzoli Rodríguez López reangulando Palacio doble en el triple triple exactamente igualado nuevamente el partido Esteban Pérez intenta irse por abajo del tablero para Fagiano va a efectuar el lanzamiento dio en el aro cuando se caía y viene por el contragolpe Pergamino tendrá que aquietar el balón allí está dejó armarse a Vallablanca en defensa pero llegaron sus cinco jugadores al otro sector Almazán Terzoli doble Ricciotti Alende Esteban Pérez Severini se mandó Severini la falta personal del número seis Almazán la cuarta del jugador de Pergamino 58 a 56 ganando el equipo azul de Pergamino Alende Severini doble iguales en el tanteador doce minutos de juego restan para concluir este partido Palacio Terzoli López hacia Terzoli Almazán Palacio va a intentar el lanzamiento lo tocaron falta personal y doble cobró doble Montepietra le está protestando Jorge Fagiano me dio la sensación el cinco del que efectuó el lanzamiento exactamente lo que no sabemos si cobró alguna otra infracción el doble seguro veremos que hay allí un amontonamiento cuando los jugadores de Bahía Blanca en el sector de la mesa de control cuando Heredia está indicando allí a un a un jugador que está de civil que no está precisamente en el banco como jugador creo que es Juan Carlos Merlini el que está allí y le está indicando que debe retirarse de ese sector el público de Punta Alta alentando al conjunto pergaminense que se está que está complementando un partido realmente muy pero muy bueno frente a Bahía Blanca fundamentalmente porque lo ha llevado a Bahía al ritmo de Pergamino cuando consiguió los 14 puntos de diferencia el elenco bahiense era porque estaba trabajando a su ritmo mucha velocidad mucho contragolpe y preponderancia en el juego aéreo donde Pergamino le escondió la pelota la empezó a maniobrar tranquilamente sus hombres fundamentales Palacio y Ariel Rodríguez comenzaron a trabajar correctamente a partir de ahí emparejó igualó y está a través de este tiro libre al frente en el tanteador Montepietra había dicho con la mano había convalidado un doble pero al parecer no ha sido tal hay un rebote que intentaba convertir Esteban Pérez se quedó Ariel Rodríguez con el rebote viene Almazán López Palacio Almazán Tersoli Almazán Palacio Almazán Almazán nuevamente intentaba de zona 3 Palacio para Tersoli se levantó dio en el aro salió de adentro prácticamente y la bajó Severini viene Ricciotti y la falta del número 5 Palacio que debe ser la cuarta veremos la cuarta exactamente del hombre que está manejando en estos momentos los hilos de Pergamino Alende Esteban Pérez Severini Ricciotti se va a elevar de zona 3 dio en el aro el rebote para la gente de Pergamino sigue con el balón Almazán hacia el otro sector no le entendió Tersoli perdió el balón Pergamino viene Bahía Blanca Alende le quitó de atrás Almazán magníficamente ese balón realmente se repuso de la jugada anterior reconquistó nuevamente para Pergamino que ahora está en el ataque Rodríguez Almazán Palacio López Rodríguez nueve segundos el lanzamiento salió de adentro Severini bajo el rebote Alende Ricciotti abajo alcanzó a mano Tearlo López fuera del campo el ingreso es para Bahía Blanca cuando hay un cambio el elenco bahiense ingresa nuevamente Hernán Montenegro sale Esteban Pérez Montenegro Alende Severini Fagiano se va a levantar cuando le estaba cometiendo tres segundos Carlos F. Acesi ha hecho ingresar a Hernán Montenegro fundamentalmente para que tome a Ariel Rodríguez y para que pueda mostrar la preponderancia de su juego aéreo anulando a Ariel Rodríguez se les corta una de las vías de gol al elenco de Pergamino y vamos a ver de qué manera Hernán Montenegro puede lograr el objetivo encomendado Conquistado por Palacio el triple 62-58 allí descuenta para Bahía Blanca Marcelo Alende viene nuevamente Palacio con el balón el técnico Pelcuore haciéndole indicaciones permanentemente a sus dirigidos Rodríguez efectúa el lanzamiento de zona tres triple el número nueve Terresol y otro triple 65-60 ganando Pergamino la falta de López ahora que no vimos francamente en perjuicio de Hernán Montenegro cuando Carlos Spacesi está pidiendo un nuevo minuto de descanso esta última jugada para mí Hernán Montenegro perdió la pelota solo se le cayó tocó sus piernas después tocó la pierna del jugador de Pergamino y recién ahí el jugador de Pergamino tuvo contacto físico con Hernán Montenegro pero ya la jugada tendría que haber sido anulada antes de cometer la falta no obstante Pergamino sigue con tranquilidad con parcimonia si querríamos podríamos expresar si valdría el término porque está llevando su ritmo en este partido está buscando el título desde una óptica que no sea el apresurarse que no sea el ir a pelear pelotas divididas que quizás no pueda lograr entonces ha logrado valga el término esta diferencia de 5 puntos para muchos algo que no se iba a dar en esta final quizás para los mismos jugadores de Bahía que realmente ahora están tomando noción de que están jugando la final de este campeonato provincial y que la están perdiendo vamos a ver cómo pueden salir de este momento malo que están pasando debido a que están perdiendo el título que según todos era seguro para el elenco de Bahía Blanca Ricciotti doble 65 a 62 restan 8 minutos 30 segundos de juego Almazán Palacio Almazán nuevamente Palacio se desmarca Terzoli para Rodríguez doble lo marcaba Montenegro y sobre su cuerpo lanzó y el doble nuevamente para Pergamino Fagiano Severini Alende Fagiano Severini el lanzamiento de Alende doble y esa es la media distancia de Bahía Blanca que la está utilizando correctamente Marcelo Alende Palacio no encuentra jugadores que recepcionen Terzoli Terzoli va a intentar la personal Rodríguez salió de adentro Montenegro con el rebote Severini otra vez en el rebote Alende doble 67 a 66 Pergamino restan 7 minutos 15 segundos un solo punto de diferencia para Pergamino Terzoli Rodríguez Almazán no arriesga la falta en ataque no la falta de Fagiano no alcancé a interpretar bien pero según la cuarta exactamente de Jorge Fagiano en perjuicio de Terzoli si extraño hasta los mismos bancos porque apenas el juez Ricardo Heredia cobró la falta se levantó el banco de Pergamino como protestando porque le cobraban su falta en ataque y después se levantó el banco de Bahía Blanca Hernán Montenegro que está sobre Terzoli o sobre Ariel Rodríguez no va a colocar la mano porque recordemos tiene cuatro faltas personales pero así todo se le hace muy difícil a Pergamino ingresar en esa zona nuevamente Terzoli en una jugada muy personal consiguió un doble cuando aquí el obtenido por Hernán Montenegro estaba anulado por infracción previa del número 12 López la regla del uno más uno va a ser efectivo Hernán Montenegro el primer lanzamiento libre pelota en el aire malogró el rebote Severini la falta de Terzoli ahora es Claudio Severini el que intentará convertir el primero para después poder tener opción al segundo lanzamiento picando el balón efectúa el lanzamiento malogró bajó Montenegro la sacaron prácticamente de adentro creíamos que estaba en parábola descendente los jueces dijeron que no y la falta personal de Marcelo Alende casaca número 10 rápido el contragolpe de Pergamino y complicando considerablemente al plantel bahiense complicando definitivamente porque Bahía Blanca en el segundo tiempo no ha alcanzado a reaccionar como para llevar la iniciativa del juego y obtener la victoria son tres puntos para Pergamino la posibilidad de aumentar a través de Ariel Rodríguez que convierte ha sido muy efectivo a lo largo de todo el partido y si sigue este ritmo si sigue esta tranquilidad dentro del plantel de Pergamino y consigue equiparar algunos de los tantos rebotes que se producen en los aros va a mantener la diferencia y hasta ahora es una sorpresa convirtió los dos lanzamientos libres Ariel Rodríguez ahí Montenegro efectuó el lanzamiento doble 71 a 68 el marcador restan seis minutos escasos de juego Almazán Palacio para Tersoli dio en el aro bajo el rebote el equipo veiense hacia Severini todo anulado la falta de Almazán casaca número seis y como están las banderitas lanzamiento de la regla del uno más uno Claudio Severini se encargará del primero de los lanzamientos dos botes al balón pelota en el aire convierte el primero de ellos puede quedar a un punto Bahía Blanca detrás en el marcador nuevamente dos botes cortitos pelota en el aire malogró el rebote doble igualado ahora el partido 71 por bando restan cinco minutos 39 segundos y van a ser realmente dramáticos estos minutos cuando hay una falta personal de Fajiano si es de Fajiano es la quinta de Fajiano exactamente y se va un arma muy importante en el equipo de Bahía Blanca comenzó el desfile por cinco faltas personales en este caso un puntaltense que juega para la selección de Bahía Blanca que debe dejar el terreno de juego en su lugar entra un pergaminense para Bahía Blanca importante la tarea de Fajiano porque estaba tratando de equiparar en cuanto a funciones el trabajo del número 12 de pergamino Marcelo López no ganaba pero tampoco perdía vamos a ver Esteban Pérez que sabemos que es un jugador también de muy buen nivel como toma la marca de Marcelo López para evitar que este hombre gane los recobres dos lanzamientos convertidos por Marcelo López 73-71 Severini lo venía a Cortinal Esteban Pérez Alende para Hernán Montenegro salió de adentro el rebote nuevamente y hay una falta personal de Tersoli y debe ser la cuarta ¿no? justo está delante del hombre indicador sí exactamente la cuarta falta también en capilla un hombre importante por la altura en el elenco de pergamino y es Esteban Pérez el encargado de la ejecución del primero de los lanzamientos malogró va a ser efectivo el segundo 73-71 Esteban Pérez y salió de adentro Rodríguez con el rebote Palacios Almazán Palacios se desmarca Ariel Rodríguez Palacio Terzoli para López se intentó levantar doble no le pusieron la mano y 75-71 restan 4-39 y esto es sorpresa hasta ahora es sorpresa y es fruto al trabajo muy efectivo de un pergamino que estando con una diferencia de 14 puntos abajo ha trabajado con mucho criterio con mucho orden y a través de Ariel Rodríguez de Palacio de López y de Terzoli han complementado una función que les permite ir ganando por 4 puntos a este Bahía que en apariencia tendría que haber estado mucho más arriba una jugada insólita de Hernán Montenegro que no ha mostrado a lo largo de este campeonato los quilates y la fama con que venía este jugador estamos viendo el caso de que no se está jugando con elementos yanquis y acá se ve realmente la capacidad de los argentinos pergamino sin muchos nombres de valía según lo que nosotros podíamos conocer quizás el más criterioso en cuanto a trabajo era Terzoli por el hecho de estar jugando en Mar del Plata sabíamos que Ariel Rodríguez también era muy efectivo pero con muchos muchachos que no tienen difusión en cuanto al periodismo ha logrado un trabajo simple eficaz y está ganando justicieramente cuando faltan cuatro minutos Bahía no se recompone Pergamino sigue en la suya y está obteniendo legítimamente el título va a efectuarse la reposición lateral para Pergamino Terzoli Almazán la marca de Ricciotti Terzoli marca personal en todos los sectores del campo a todos los jugadores Palacio aquí está el balón el técnico le indica que jueguen tranquilos Terzoli dio en el aro nuevamente Ariel Rodríguez se va a levantar hacia atrás López Terzoli Almazán 20 segundos nuevamente para jugar el balón el aliento del público la falta personal de Marcelo Alende y también debe ser la tercera la regla del uno más uno Palacio un hombre que hasta el momento ha sido positivo en los lanzamientos libres va a ser efectivo el primero de ellos convierte 76 71 3 28 restan para finalizar este partido y Pergamino hasta el momento coronándose campeón provincial salió de adentro ese balón Ariel Scolari para Ricciotti intentaba jugarse la personal allí con el balón el equipo pergaminense recuperó Almazán para Pergamino y viene el contragolpe hay nerviosismo en Bahía Blanca Terzoli y la falta de Ariel Scolari en perjuicio de Ariel Rodríguez otro hombre positivo en lanzamientos Ariel Rodríguez para mí la figura de este Pergamino que con 5 puntos de ventaja y cuando faltan 3 minutos 0 segundos está recibiendo el aliento del todo el público puntaltense porque está ganando con total criterio y con total efectividad y se está haciendo acreedor al título de este 45 torneo provincial está siendo atendido el jugador número 12 de Pergamino Marcelo López seguramente eso también lo van a usar un poquito para mantener el ritmo para mantener el momento para no dejarse llevar por el ímpetu que le va a querer imponer Bahía a la marca en estos últimos segundos hay que enfriar el partido como se dice normalmente y recibir el calor de todo este público que seguramente está gritando y cantando para que Pergamino se hace con la victoria va a ser efectivo Ariel Rodríguez el segundo y último la regla del 1 más 1 pelota en el aire convierte convirtió los dos 78 a 71 7 minutos restan 3 para concluir este partido Montenegro la marca allí de varios hombres todo anulado no 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 todo anulado y el número 7 el 6 Almazán la tercera de Almazán y Hernán Montenegro se va a encargar de efectuar la regla del 1 más 1 primero en el aire malogró el rebote para Tersoli se va en contragolpe Ariel Rodríguez se perena y va hacia atrás Tersoli no se engolosina a pesar de tener la posibilidad del contragolpe falta personal en ataque de López jugador número 12 y la reposición para Bahía Blanca 78 para Pergamino 71 doble para Bahía Blanca 78 a 73 Tersoli López Tersoli Almazán una marca pegajosa le quitaron allí el valor le hizo un techo perfecto se quedó protestando allí el jugador Ricciotti y realmente cuando hay falta personal ahora de Ricciotti en perjuicio del jugador Almazán y hay nerviosismo no hay duda en la gente de Bahía Blanca porque perder este partido después de haber demostrado la superioridad a lo largo del campeonato no lo pueden creer ni nosotros tampoco no lo podía creer nadie porque palabras nuestras decíamos que Bahía Blanca excedía al nivel del torneo pero el deporte es así el ser humano es así tan insólito ¿no? porque de acuerdo a lo que habían mostrado cada uno con cinco hombres en el campo como los que tiene Bahía más el banco un banco de lujo que ninguna selección de aquí de la provincia puede brindar para su equipo pero Pergamino ha trabajado muy bien eso para mí es doble la pelota ya caía y fue convalidado entonces cobró el tiro libre cobró la efectividad del tiro libre exactamente entonces con ese otro se va se va se va Pergamino faltan 2-0-3 y lleva siete tantos de diferencia falta de almazán es la cuarta la quinta del jugador número 6 se retira del campo de juego ante el aplauso del público el abrazo de sus compañeros de banco y vamos a ver quién ingresa en el equipo de Pergamino creemos con casaca número 14 Guillermo Ilia a ver exactamente y Marcelo Ricciotti se va a encargar de la ejecución de la regla del uno más uno pelota en el aire convierte el primero de ellos 80-74 1-57 vuelve a efectuar el lanzamiento más logró el remate y el saque es para Bahía Blanca Ricciotti Alende va a intentar el lanzamiento de zona 3 Ricciotti falta personal del número 5 Palacio la quinta también y comienza el desfile para el elenco de Pergamino vamos a ver si en el minuto 47 segundos que le restan puede aguantar los 6 puntos de ventaja que lleva va a ser muy difícil porque en los últimos segundos perdió a dos jugadores muy importantes pero vamos a observar como Bahía trata de poner la marca yo me imagino que va a ser muy pegajosa que va a tratar de evitar cualquier contacto de la pelota de Pergamino y si no gana los recobres el elenco de Pergamino como en este caso donde lo peleó Severini e Ilia van a tener que colocar demasiada mano y eso permite que Bahía a través de los tiros libres pueda acercarse en el marcador Claudio Severini el primero de ellos pelota en el aire malogró y el rebote es para Ariel Rodríguez Rodríguez si saben aquietar el juego realmente pueden pasar los 30 segundos la falta personal decía el árbitro no dejó seguir jugando Ilia para Terzoli penetró doble 82-74 Ricciotti alcanzó a quitar a media Ilia falta personal del 14 Ilia y nuevamente la regla del 1-1 cuando hay minuto solicitado por el técnico de Pergamino el técnico de Pergamino solicita este minuto para reacondicionar si de alguna manera se puede decir porque el trabajo que ha hecho Pergamino hasta el momento ha estado muy bien acondicionado en cuanto a función colectiva pero fundamentalmente va a tratar de indicar a sus hombres que deben hacer con los ojos mirando el reloj fundamentalmente porque resta 1 minuto 13 segundos y Bahía Blanca no pudo a lo largo de estos 18 minutos sin fracción descontar la ventaja de Pergamino entonces es lógico que si la tranquilidad obra en los hombres que componen el equipo del centro de la provincia el título se tiene que ir para aquella zona malogró el remate el jugador Alende la falta personal de Calabia y hacen pasar los segundos de esta manera cometiendo faltas personales que se puede complicar cuando allí entre Ilia y Marcelo Ricciotti que está muy nervioso desde hoy hay un pequeño manoseo entre ellos el partido hasta ahora se ha desarrollado en forma correcta y no sería nada nada bueno que pudiera proveerse algún inconveniente en estos momentos Marcelo Ricciotti conversando con Calabia va a ser efectivo la regla del uno más uno Marcelo Ricciotti 82-74 restan un minuto seis segundos y allí Ricardo Heredia hablando con Ricciotti votando el balón pelota en el aire malogró Tersoli con el balón Ilia va a buscar el contragolpe rápido Ilia no alcanza a dar el balón ahora sí para Tersoli Ilia Tersoli 53 segundos esto se acaba señores la marca la falta de Marcelo Ricciotti y aquí prácticamente se define el título de campeón provincial edición 1985 aquí en Punta Alta el nuevo campeón hasta el momento es el representativo de Pergamino ganando 82-74 restan 47 segundos y Pergamino vamos a ver si opta por sacar del medio campo exactamente el saque desde el lateral lo va a hacer Ariel Rodríguez una marca férrea realizando el equipo de Bahía Blanca y la falta de Ariel Rodríguez en perjuicio de Ariel Scolari la quinta también de Ariel Rodríguez la mejor figura de la cancha sin lugar a dudas este aplauso del público puntaltense retribuye la gestión de un muy buen jugador de basquetbol Ariel Rodríguez un hombre hay que recordarlo el número 8 en la casaca defendiendo a Pergamino recién la marca de Bahía muy pegajosa impidió que sacase desde fleje lateral impidió correctamente porque no hubo ningún tipo de full y eso permitió que Ariel Rodríguez convirtiese la falta Ariel Scolari envió perdió y ahí está el número 4 Rubén Ibarra gana en los recobres como ha acontecido en las últimas pelotas y fundamentalmente el triunfo de Pergamino en los últimos minutos y últimos segundos ha estado ahí en trapecio defensivo teniendo en cuenta que Bahía Blanca ha efectuado muchos tiros libres en la última parte de juego han conseguido retener la pelota y la están manteniendo no llegan al aro de enfrente para convertir pero retienen la pelota y cuando la pierden Bahía a través de los tiros libres no convierte y la diferencia está siendo efectiva justiciosa y meritoria para Pergamino por 8 puntos malogró Ibarra se viene Ricciotti restan 37 segundos salió de zona 3 el rebote fueron a buscarla varios Marcelo Alende de zona 3 dio en el aro todavía ahora sí el rebote definitivamente de Ilia la falta personal de Ariel Escolari restan 27 segundos y el saque del círculo central arrecia el aliento del público de Punta Alta en favor de Pergamino se sabía que hoy en apariencia Punta Alta se volcaría contra el aparentemente más débil de este partido Terzoli 20 segundos 3 segundos restan 15 no hay forma de revertir este marcador el lanzamiento de zona 3 de Ricciotti Marcelo Alende doble 82 a 76 Terzoli y terminó final 82 a 74 ganó el representativo de Pergamino y es el nuevo campeón provincial edición 1985 el público el público ingresó al campo de juego los partidarios de Pergamino abrazados allí en el círculo central un racimo humano festejando esta victoria que al principio del partido no estaba en los planes de nadie realmente incluso de los nuestros tampoco fue realmente maravilloso el público alentando incesantemente a Pergamino y en ese último instante el triunfo y el abrazo de la gente de Pergamino en el círculo central si Walter Rodríguez tiene la estadística final vamos a brindarla ya no más mientras observamos la vuelta olímpica del merecidísimo campeón de este 45º torneo provincial el aplauso del público la emoción y las lágrimas de algunos jugadores porque vinieron a este torneo a tratar de lograr lo mejor para sí mismos y se llevan el campeonato ante el equipo que individualmente quizás tiene los mejores hombres vamos con la estadística por el conjunto azul de Pergamino campeón provincial jugaron Rubén Ibarra que no convirtió Ricardo Palacio 18 tantos Marcelo Calabia 4 Ariel Rodríguez goleador de la noche y figura de este partido 28 puntos Esteban Terzoli 11 Marcelo López 16 Ariel Almazán 5 y Guillermo Ilia no convirtió cuando vemos el momento en que Ariel Rodríguez como le dije el mejor hombre de Pergamino está haciendo una de las cosas que en básquet se toman como característica de todo equipo campeón cortar la red llevarla para su ciudad llevarla para sí mismo y tener el recuerdo de un elemento que tocó todo balón que ingresó al sexto fundamentalmente por Pergamino que hoy convirtió 84 puntos sigo con la estadística por Bahía jugaron Marcelo Ricciotti 12 Hernán Montenegro 7 Marcelo Alende 19 Esteban Pérez 8 Jorge Falliano 16 Leva Macharavilli 3 Claudio Severini 11 y Ariel Scolari no convirtió Muy bien Walter creo que solamente quedaría dos palabritas más de todo lo que se ha dicho de este partido con esta victoria realmente merecida y en algunos casos que no estaba en los planes de nadie como dijimos de Pergamino Así es Mario nosotros también dijimos que Bahía Blanca excedía el nivel del campeonato pero el deporte es así y acá hay que hablar de trabajo hay que hablar de un trabajo colectivo muy importante del elenco de Pergamino que en el peor momento del partido cuando transcurría el primer tiempo estaba en desventaja por 14 puntos no se dejó llevar por el ritmo de Bahía Blanca fundamentó su trabajo en Ariel Rodríguez Terzoli en la marca de la mano del número 5 Ricardo Palacio en la base se fue acercando muchos no lo creían Bahía ensayó distintos cambios para tratar de no dejar venir a Pergamino pero este juego muy lento si se quiere para algunos que gustan del básquet moderno muy a la antigua como se jugaba al básquet anteriormente porque es lo que se debe hacer con Bahía porque si a Bahía se le juega con mucha velocidad con mucha rapidez hay fallas en el equipo y ellos pueden salir rápidamente en el contragolpe y lograr diferencias como lo habían hecho en el transcurso del primer tiempo en la mitad de esa etapa la segunda fracción que comenzó con un punto de ventaja para Pergamino nosotros pensamos que Bahía lo iba a salir a definir desde el comienzo lo intentó hacer fue a marca presión tanto en el tablero local como en el tablero visitante pero Pergamino fiel a su estilo y fiel al trabajo encomiable hoy en los tableros de Ariel Rodríguez que convirtió 28 puntos se fue alejando en el marcador hubo distintos cambios que introdujo Carlos Espacesi Hernán Montenegro Falliano Esteban Pérez todos hombres altos que intentaron frenar este ritmo de Pergamino no lo consiguieron y el elenco azul se fue hacia adelante en el marcador y sobre los últimos 3 o 4 minutos ahí sí ahí empezó a ganar los recobres a través de Ariel Rodríguez de Esteban Tersoli pudieron saltar a la par de los jugadores de Bahía Blanca exhibiendo de por sí una muy buena preparación física y el desgaste no se hizo sentir hasta el final trasladaron lento trasladaron despacio pero con mucho con mucho criterio y eso es lo que les dio este merecido triunfo y ahí vemos todo el festejo de esta gente que quizás con un segundo puesto se hubiese ido muy contenta esa es la causa que da rienda suelta a su alegría porque este título lo han obtenido perfectamente con todos los logros y el aplauso de la gente de Punta Alta que pudo ver una muy buena final entre dos equipos que cada uno con su característica de juego supo imponer lo suyo Pergamino y obtuvo legítimamente este torneo y de alguna manera aquí nos despedimos del cuadragésimo quinto campeonato provincial un campeonato que nos mostró diferentes niveles en cuanto a juegos pero por sobre todas las cosas muy buenos partidos Punta Alta ustedes lo recuerdan a Pergamino le pudo haber ganado recordemos que se tuvo que retirar Juan Galizar y brindó un muy buen partido Pergamino no ganó por muchos puntos excepto Olavarría durante todo el torneo osciló entre 6 y 10 puntos su ventaja muestra de su regularidad una regularidad bien empleada una regularidad que hoy se vio más que nunca porque tuvo que luchar contra 10 jugadores porque el plantel que tiene Bahía Blanca se da el lujo de tener un banco que es de primer nivel pudo sobreponerse a eso sobre los últimos minutos se fue cargando de faltas se tuvieron que retirar dos hombres importantes como Palacio y Rodríguez pero con tranquilidad supo mantener supo mirar el reloj el minuto pedido cuando faltaba minuto 12 segundos por el técnico Belcuore permitió que maracasen en la zona defensiva y eso al final le dio su fruto nos despedimos de este torneo provincial por mi parte agradecido por la atención que nos han brindado ustedes a través de las cámaras de Canal 2 Cablevisión y seguimos observando el festejo que seguramente se va a extender por muchos minutos y me imagino que cuando Pergamino llegue a su ciudad y cuando lleve estas imágenes de Canal 2 Cablevisión hacia aquella zona todos van a vivir una jornada inolvidable hoy 12 de noviembre de 1985 Pergamino cuando estoy seguro de que nadie lo pensaba se consagra campeón provincial y es el rey en la provincia de Buenos Aires muy bien Walter muchísimas gracias nosotros por supuesto todo esto lo vamos a revivir el próximo domingo en un programa especial de crónica deportiva en la cual brindaremos estadísticas reseñas imágenes y todo lo que aconteció a lo largo de estas 5 jornadas aquí en el estadio del club Altense en la ciudad de Punta Alta sede del 45º Campeonato Provincial de Báscara por mi parte mientras está el festejo de Pergamino en el círculo central le digo gracias pasen ustedes muy buenas noches gracias ¿Cómo te va? Muy buenas noches para Canal 2 de Punta Alta Bueno, buenas noches a todos los televidentes de Punta Alta Me va muy bien porque conseguimos algo que al principio parecía imposible Pero al final se los dio en base a sacrificio y esfuerzo ¿Consideraban ustedes antes de iniciar este campeonato que lo podían obtener de esta forma? Mirá, yo pensaba que era muy difícil Pero todos sabíamos que poniendo un poco de fuerza y un poco de ganas Que es lo que siempre caracterizó a las selecciones de Pergamino Podíamos llegar a un final parejo La meta nuestra era llegar a un final en 5 minutos, tanto a tanto Y ahí pienso que íbamos a sacar la diferencia Se nos dio, eso cerraron muchos fules Nosotros tuvimos suerte de convertir lanzamientos importantes Y el final lo demostró todo Perfecto, te agradecemos mucho, te dejamos a seguir festejando esta victoria Que va a ser muy bien recibida en la ciudad de Pergamino Bueno, muchas gracias y le quiero agradecer adelante de las cámaras A toda la gente de Punta Alta que nos ha atendido muy bien Especialmente a la gente que nos dio de comer, que nos ha atendido muy bien Muchas gracias por todo Gracias, suerte Canal 2 Cablevisión, conversando con dos de las figuras de este Pergamino campeón Palacio, muy buenas noches Un saludo para la gente de Punta Alta Y por supuesto para la gente de Pergamino Porque esta nota va a llegar a tu ciudad Buenas noches a Punta Alta, buenas noches a Pergamino Estamos muy contentos Realmente con una alegría muy grande Ojalá, ojalá que nos esperen, ojalá que todo esto que nosotros les brindamos Sirva para nuestro básquet Sirva para que Pergamino siga subiendo en el básquetbol nacional Almaza, muy buena tu tarea, complementada con la de todos tus compañeros ¿Cómo te sentís en este momento, un muchacho joven Que se ha iniciado en el básquet y que da un título a una ciudad? La verdad que para mí ese título es muy importante Y pienso que para Pergamino, porque hace varios años que no salimos campeones Y pienso que Pergamino estaba un poco bajo en el nivel de básquetbol Pero pienso que hoy pudimos levantar un poco el básquetbol de Pergamino Poner un poco a nuestra ciudad adelante Y quiero agradecer a toda la gente de Pergamino Que aquí no ha podido venir debido a la distancia que hay Pero yo estoy seguro que esa gente Que toda la gente que está en Pergamino Que nos apoyó durante los partidos de práctica Porque fue mucha gente de los partidos Pienso que le hubiese gustado estar en este partido Palacio, ¿qué sentiste? Estando en la cancha jugando ante jugadores de Bahía Blanca De un nivel internacional en algunos casos ¿Cuál fue tu situación? Indudablemente que Bahía Blanca cuenta con 12 jugadores Que son... están jugando al mayor nivel que es la Liga Nacional Y son figuras en la Liga Nacional Nosotros planteamos el partido para ser un equipo Para no ser uno, dos, tres jugadores sin un equipo Y creo que lo logramos Trabajamos mucho la pelota Jugábamos sobre los 20 segundos Y Bahía sin pelota le cuesta Por eso llegábamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!